Muchísimas gracias compañeros a los estudios, efectivamente el equipo de Viverinoco se ha trasladado hasta el municipio Sucre del estado de Bolívar, específicamente a la parroquia Guarataro, donde más de 47 productores agrícolas y no menos de 15 productores pecuarios arrimarán la producción de cada uno de sus rubros para fortalecer el plan de recuperación económica que ha establecido el estado venezolano. Es importante resaltar que los rubros agrícolas que acá se cultivan son la yuca, el ñame, el yancin y el plátano, lo cual hace un estimado de producción de no menos de 500 toneladas de los distintos rubros semanales. También es importante destacar que en esta parroquia Guarataro del municipio de Sucre se producen no menos de 10 toneladas de proteína cárnica solamente para el consumo de esta localidad de Guarataro, lo que hace importante el resalte, pues realza la producción de proteínas cárnicas y también de derivados de la leche que acá se producen. Los productores también han enfatizado en reiteradas ocasiones que presentan dificultad con la vialidad que conduce a los distintos patios de producción, de manera que se les ha imposibilitado un poco sacar la producción de las distintas unidades de producción hasta los centros de acopio acá en la población de Guarataro y posteriormente trasladarlos hasta las distintas ciudades del estado de Bolívar y del país, por lo cual han solicitado al estado venezolano la colaboración mancomunada entre parlamentarismo social de calle, los parlamentarios comuneros, los comuneros, los consejos comunales y también la acción inmediata del estado venezolano a través de sus distintas organizaciones y entes gubernamentales de manera que puedan recuperar todas las vías de penetración a fin de hacer el arribe efectivo, eficaz y al tiempo de todos los rubros que ellos producen. Con esta información nosotros hacemos este breve balance informativo y con ello retornamos a los estudios. Adelante. Adelante.